Con la yema de los dedos Retiento los labios y vuelvo a sentir tu lindo beso Se he dormido, estoy soñando que te tengo entre mis brazos Cuando te miro, siento que brota de mi alma morre puro De que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo De que no juro, no juro Ay que bonito es el amor cuando se da a manos llenas Y que bonito es querer y que te quieras Ay que bonito es el amor cuando en verdad es amor puro De que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo De que lo juro, lo juro Cuando te miro, siento que brota de mi alma morre puro Ay que bonito es el amor cuando se da a manos llenas Y que bonito es querer y que te quieras Ay que bonito es el amor cuando en verdad es amor puro De que lo juro, de que te quiero, de que te amo, te amo De que lo juro, lo juro de que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo, de que lo juro, lo juro. Gracias por ver el video.